¿Qué es la Ciencias de la Ciencias de la Ciencias? ¿Qué es la Ciencias de la Ciencias de la Ciencias de la Ciencias de la Ciencias? Para que al final los campuseros sean los que las utilicen y saquen el mejor provecho para sus vidas y para las de todo el mundo. ¿Qué es la Ciencias de 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 más promoción, el que más número de asistentes, entonces estar aquí es algo muy útil, muy aconsejable y además es bueno para la ciudad de cara al turismo, bueno para los campuseros porque es un lugar de encuentro tecnológico y que además se divierten, se lo pasan bien y es bueno para los patrocinadores porque es una manera de tener nuestro producto cerca de la gente que le interesa. ¡Suscríbete al canal!